Con el fin de promover el café de Guatemala en el ámbito internacional, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Asociación Nacional del Café firmaron hoy un convenio interinstitucional que facilitará el logro del objetivo. Por medio de esta alianza público-privada, se trabajará en 41 embajadas, consulados y misiones permanentes que tiene el MINEX en los diferentes países del mundo, quienes darán a conocer todo sobre este grano, explicó la canciller guatemalteca. Estamos celebrando un día muy especial porque estamos firmando un convenio con Anacafé para poder ser nuestros embajadores en el exterior, como bien lo decía el presidente, nuestros embajadores del café y que podamos promocionar de una mejor manera en esta alianza público-privada que tenemos hoy con Anacafé para poder promocionar nuestro café en el exterior, a través de nuestras embajadas, nuestros consulados y las misiones permanentes, en donde serán ellos los que estarán y tendrán la oportunidad de poder dar a conocer al mundo entero de las bondades que Guatemala tiene, especialmente con estos deliciosos cafés que hoy estamos degustando el día de hoy. De tal cuenta, el presidente de Anacafé, Ricardo Arenas, calificó este acto como histórico, ya que con ello se busca beneficiar a los no menos de 125 mil familias productoras de Guatemala. La caficultura está pasando una crisis mundial, estamos en un momento en el que ocurre una lucha frontal por los precios que está manejando el café, ya que está por debajo de los costos de producción, lo que sin duda afecta a los caficultores de los 22 departamentos de Guatemala, comentó Arenas. Para el efecto, el empresario explicó que la firma de cooperación con el Minex permitirá que se ofrezca este producto a los potenciales compradores en los países del mundo. Hoy estamos celebrando la firma de un convenio, pero este es un trabajo que venimos realizando desde hace mucho tiempo atrás. Hemos contado con un apoyo incondicional de los diferentes embajadores, de los diferentes representantes diplomáticos del gobierno de Guatemala, tanto en Estados Unidos, por ejemplo, en nuestras ferias de Estados Unidos, de Australia, de Japón, de Corea, de Sudamérica, en fin, de todos los países en que tratamos de llevar el nombre de Guatemala a través del café. Hoy patrimonio, patrimonio de los guatemaltecos.